¡Vamos a ir aquí! ¡Vamos a ir la escuela! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! es un pirata solta es poco que no tiene como puro para no machucar ninguno de los dos eeuu 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 solte solte este es un peli si maria ¡Solte! ¡Ahí pirata! ¡Vamos ver si está filmando! ¡Está filmando! Cuidado, galera, lo más importante de todo, es la soltura de la alva. ¡Bora fresco! ¡Bora! Mi parcero João Pedro, que yo siempre esqueco de vosotros, mi parcero. No me esqueci, no. Teia, Daca, Didi, Pocotó, parceiro Valtinho, Bruno de Picuí, Jefferson, Aldair, Henrique, parceiro Raul, Mirão, Givanilson, Cacau, Sinho, Edilino, parceiro Babinha, Xandão, vai para o parceiro Fabinho, João Ribeiro, Moisés, parceiro Maciel, parceiro Pimbinha, que botou esta peça de luxo na minha mão. Se Deus quiser vai votar ativa de novo, viu, parceiro Pimbinha. Vai para Jardim Natal, os parceiros de campeada aí, meu parceiro de terra, Daca, parceiro Didi que está sumido. ¡Ilece a tomar cuidado! O uy, já tive lupa essa chapazia daí.